Seguidas de Carnaval Miratilene Mx estamos en la red de prensa con la ex académica Miriam Montemayor en la red de prensa. ¿Ya habías venido anteriormente a Miratilene Mx a la zona? Sí, estuve aquí en Patrican y digo que ahora viene acá en Miratilene Mx a la zona. Estuve también un poquito cerca de aquí con la bomba Guajante. Entonces hemos venido muy seguido y pues eso es buena señal. Siempre me reciben con un amarillo y con un papel y siempre lo voy muy contento de mierda. ¿Qué tienes preparado para los finales grecos esta noche? Bueno, pues nos puede faltar el mariachi que es una persona para todos nosotros. Trae muchas canciones de los que nos caracterizan como mexicanos y para celebrar estos rechazados. ¿Qué opinión tener ese carácter, la alegría de los feracruzanos? Me encanta, me encanta su carácter, con la mal, su gente, su comida, su gente, no puede faltar la alegría de la alegría de la alegría. En tu carrera, ¿qué planes? 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 que se comparen, que siempre vean lo mejor en todas partes, que vayan a entrar en un proyecto porque tienen que dar un poco de lo que hay que decir, y se preparan y va a ayudar. Sobre todo para los que tienen el talento del canto. Ah, claro, a todos los que comparten esto es por la música de los cielos, que es un camino muy bonito, y es un restaurante que tiene condiciones. Por eso, vamos a decir que se preparen y lleguísimas de la unidad, porque nuestra unidad siempre está para todos. Ok, muchas gracias. Muy amable. Así como mis amigos del programa MiratPMX, en ruedas de prensa, a unos minutos instantes a presentar, Miria Montamayor, que es académica de TV Azteca, empezar a cantar todos sus exos y tiene sus proyectos ya en sus plataformas de YouTube, Insta...